Si este cubano tiene la sangre caliente y la lengua fuerte, ¿cómo? Ojos que no ven, corazón que no siente, no te preocupes del novio Everywhere I go, everybody knows it, I love to take them home, turn them on, get it on, turn them out Come see these women, I dig up in them and turn them on My feelings are new, baby, boys are new, vibe in 40s and new 30s, baby, you a rockstar La leve veterana que tú sabes, maje la cuenta, no te haga Teach me, baby, a better yes, freak me, baby, yes, yes, I'm freaky, baby I'ma make sure that your peach feels peachy, baby, no bullshit, bros I like my women, sexy, classy, sassy, powerful, yes, they love to get a little nasty This ain't a game, you'll see, you can put the blame on me Dale, muñequita, ahora ahí, and let it rain over He llamado en ocasiones y tú nunca has respondido Deja a un lado el mal de amores, no es pa' tanto lo que pido No hace falta que me escuches, solo haz que estás a mi lado Si no estás conmigo, ahora es por errores del pasado Y te aseguré algo que nunca pude completarte Y ahora que te fuiste, estoy tan solo que hasta siento miedo Por las noches me encuentro solo con mi corazón Crees que tú, con tu canción, puedes volver a ganar mi corazón Pides amor, pero ya no, mejor bailemos juntos por pasión Pides amor, pero ya no, mejor bailemos juntos por pasión Pides amor, pero ya no, mejor bailemos juntos por pasión Pides amor, pero ya no, mejor bailemos juntos por pasión Pides amor, pero ya no, mejor bailemos juntos por pasión Pides amor, pero ya no, mejor bailemos juntos por pasión Pides amor, pero ya no, mejor bailemos juntos por pasión Pides amor, pero ya no, mejor bailemos juntos por pasión Pides amor, pero ya no, mejor bailemos juntos por pasión Pides amor, pero ya no, mejor bailemos juntos por pasión Y no me mires así, que este momento es solo diversión No tienes que olvidarte de mí, dame una mordida y sigue con tu vida Yo, 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 con esta letra de amor, te ruego y te pido perdón No soy tan malo como tú piensas por Dios Bailamos, bailamos, está cambiando tú y yo Bailamos, 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 Ryo 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 Cabiso rueja La mayor mayoría Ya tu sabes Next step la casa blanca No hay carro, no vamos a bajar Mami, you know the drill You won't know what I got till they ride the wheel I ain't trying to keep it real I'm trying to keep wealth in this guidance Pero mira que tú estás buena Y mira que tú estás dura Baby, no me hables más Y tíramelo, mami, chula No games, you see You keep putting the blame on me Dale, muñequita, abre ahí No games, you see